Hola vinchurteanos, estamos en Toronto y hoy voy a hacer un video que me han pedido muchísimo Comprar papitas de sabores raros Y al final del día voy a hacer lo que siempre me piden No solo vamos a buscar las papitas, vamos a probarlas y ver que tal sabe Estoy muy emocionado porque aquí he visto muchos tipos de papitas diferentes Sabores que nunca había visto Oigan, huele delicioso pero como a comida japonesa Lo que si no he encontrado es un lugar donde vendan bolsas de papitas pequeñas Pero vamos a seguir buscando Un perrito con gorra y venden hot dogs Ay, se les subieron las hormigas a esta casa Chingos de Pokémon Puede que aquí vendan papitas, vamos a ver Estas tienen chile, estas tienen crema y tocino Estas tienen catsup, estas siento que están asquerosas Ok, ya tenemos pepinillos, catsup, jalapeño Crema ácida con tocino Vamos a ver que tal están Llevaremos esta sabor elote Es maíz, no creo que sea tan interesante la verdad Por otro lado, estas son bolitas de queso Traen como un Goku caballero del Zodiaco Super pirata haciendo un Kamehameha Estas si las vamos a llevar Wow, estas son de chili con queso Se ven interesantes pero la bolsa está demasiado grande Así que no las quiero desperdiciar, lo siento Estas son sabor sriracha Vamos a llevar unas de estas, si se ve interesante Vean, aquí tienen un sándwich de rices Está muy pasado eso Y no te había dicho, pero necesito que me acompañes a regresar Unas camisas que no me gustó como me quedaron Porque no me las había probado hasta que me las llevé al hotel Así que hay que regresarlas Si ves unas papas chidas O unas papas asquerosas Pero que se vean raras Me avisas para comprarlas, ok Miren, mitad pita, mitad taco Pitacos Grasa reducida no cuenta como un sabor, o si Ok, si había uno que otro sabor que nunca había visto Pero las bolsas estaban demasiado grandes Y no me gusta desperdiciar comida Así que vamos a buscar un lugar donde vendan bolsas un poco más pequeñas Para no desperdiciar comida Aunque bueno, por otro lado Si encuentro una bolsa muy grande No creo que me las pueda llevar a México Pero se las puedo dejar al vato del Airbnb Seguro será feliz de tener muchas bolsas de papitas abiertas No, no sé, no sé Como cuando toda tu ropa está sucia No, pues voy a lavar Miren, ese edificio es sostenido por lapicitos Neta ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Ay, se le cayó el GameCube a Diosito Y miren, a ese edificio lo sostienen unos palillos chinos Ok chicos, llegó la hora de la verdad Tenemos estas papas de pepinillos Las cuales no tengo muchas expectativas Ya regresamos con Ben Shorts Soy el tipo de persona que a veces se encuentra en una situación desagradable Y solo se queja Y voy por la vida con mis amigos contándoles que me está llevando la fregada Cuando lo que debería de hacer es sentarme Hablar conmigo mismo Y preguntarme ¿Qué estoy haciendo para salir de esto? ¿Qué estoy haciendo para cambiar mi vida? ¿Qué estoy haciendo para no sentirme así? ¿Por qué solo estoy hablando en vez de tomar acción? ¿Por qué estoy dejando que se junten los pendientes en vez de sentarme a trabajar? ¿Por qué estoy compartiendo mis penas? ¿Por qué mejor no me callo el hocico un rato y me pongo a trabajar para luego poder compartir resultados? Todas estas preguntas son difíciles de contestar Pero a la vez tienen respuestas muy simples Y una vez que lo dices en voz alta Algo se prende y ves la realidad de las cosas Por pendejo Por huevona Por estar pensando en cosas que no valen la pena Si cada vez que nos vayamos a quejar Nos detenemos y nos preguntamos ¿Qué puedo hacer para que esto de lo que me estoy quejando deje de existir? Tal vez ya hubiera cambiado nuestra vida completamente De nada sirve engañarnos Si ya sabes que esa carrera no es para ti Te va a costar trabajo Pero cámbiate Si ya sabes que estás en una relación tóxica Va a doler Pero salte de ahí Si no te gusta tu trabajo Ponte a buscar opciones Si, va a doler Te va a costar Hasta puede que te arrepientas Pero si ya tienes la respuesta No hay vuelta atrás Estamos de vuelta con Ventures Los chetos del Goku Pirata Las de Ketchup Las que tienen tocino y crema ácida Las de Sriracha Y los de Jalapeño con Cheddar Ok, vamos a empezar con lo que más curiosidad me da Chetos Kame Kameha Es un Goku Pirata Vean esto Es como un caballero del Zodiaco Goku Naruto Con bolitas de queso Y el vato está como tres veces Está muy raro También es la más difícil de abrir Pensé que ibas a ver salado Como una papita normal de queso Sabe un poco a dulce Aparte Me da risa que el mono se está agarrando la trenza Y lanzando Y lanzando papitas con su trenza voladora Les doy un 6 de 10 No es tan mal Pero pensé que iba a saber más A queso La verdad es que saben a queso No saben a Sriracha Pero si me gustaron mucho Me traen un recuerdo No sé a qué papitas Unas papitas que hace mucho que no pruebo Pero no sé cuáles son Y me traen ese recuerdo Así que me gustaron inmediatamente Estas se sacaron un 7.5 de 10 Estas he leído y escuchado Que las tengo que probar Que son únicas Solo existen en Canadá O tal vez existen en otra parte Pero me dijeron que son como Las de Canadá ¿Qué son? Wow Si huele a tomate Vamos a ver ¿Qué? Si saben a katsu Me gustaron mucho Oh my God Estas se sacaron un 8 de 10 Wow Me gustaron Y si huelen a katsu Me gusta No sé si ustedes las han probado Pero en México Hay unas que saben a hot dog Pero saben a mostaza Me pregunto ¿Cómo será juntar Esa de katsu Con la de mostaza? Ok Estas están un poco raras Que es crema con tocino Vamos a ver si de verdad Saben a eso Uh Si huelen a tocino What? Si saben a tocino Qué pedo No puedo creerlo Ya tengo que parar 9 de 10 Wow 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 Doritos Jalapeño Cheddar No sé si este sabor ya existe Y yo solo soy muy distraído Y no lo he visto Huelen como doritos normales Tal vez esto ya existe en México Y yo lo estoy haciendo de pedo Porque la bolsita es de otro color Definitivamente ya he probado este sabor Quedas descalificado Porque ya existes No pica nada Yo esperaba que el jalapeño Me hiciera algo Y estas Vean esto ¿Quieres de mis papas Este pepinillo? Qué raro es Qué raro es esto No es que las papas sean malas Pero odio el pepinillo Porque pensé que esto era buena idea De comprar 2 de 10 Ni No No está chido Mis favoritas son las de limón Y esto no se parece Solo es como un ataque violento Al paladar No me gustó Me encantan las gracias Por acompañarme A comprar papitas Y a probarlas La verdad están deliciosas Tengo papitas para varios días Gracias por acompañarme Si te gustaría que hiciera este video En otros lugares Dale manita arriba Apóyalo Tratemos de pasar los 40 mil likes ¿Te parece? 40 mil likes Ya sé que suenan demasiados Pero si estás viendo esto Y le puedes dar like Dale like Espero puedas compartir el video Con gente que te caiga bien Y si no te has suscrito Para que YouTube te avise Cuando suba video Suscríbete Si quieres Y si te cae bien Si no, no pasa nada Nos vemos en el próximo video Los quiero en shortianos Bye Bye La próxima La próxima Gracias por ver el video.